Arantxa, ¿tú dirías que el amor te llevó a enfrentarte con tu familia? Yo lo di todo por amor, entonces yo no fui compensada de la mejor manera. Y perdón cuesta, la verdad que me emociono, ¿no? Hablando de mis padres, siempre han sido muy importantes y siempre lo serán, ¿no? A pesar de todo lo que ha podido pasar entre nosotros. Palo y Astilla, ya disponible en A3 Player Premium y cada semana un nuevo programa.